En solo 10 minutos, una ambulancia a la Cruz Roja puede quedar desinfectada con este nuevo equipo que adquirieron en el taller 3B en Pérez Celedón. Este equipo desinfecta por medio del gas ozono, eliminando todo tipo de microorganismos contaminantes como virus y bacterias. Efectivamente, para nosotros el proceso de atención de un paciente probable o uno confirmado de COVID inicia desde la llamada, cuando se recolectan los datos a través del 911, se brinda la atención cumpliendo con todos los protocolos de equipos de protección, y una vez dejado el paciente en el centro médico, procedemos a esta parte, que es la parte de desinfección y limpieza, la cual se debe hacer lo mejor posible de forma que garanticemos que los siguientes incidentes puedan contar con la seguridad de que la unidad está debidamente desinfectada. En este caso, la nueva metodología que nos ofrecen en este momento, a través de este taller, nos va a permitir facilitar el proceso de limpieza, ya que normalmente con todos los protocolos a mano, con desinfectantes, cloros y otros, se lleva entre 20 y 35 minutos. En este proceso es un poco más novedoso y más eficiente, y podría ayudarnos a tener las unidades disponibles más rápido. Como lo indica el administrador de la Cruz Roja, ese es el beneficio que tendrán sus unidades con este apoyo que viene a la empresa privada. Es un equipo que desinfecta por medio del gas ozono, ¿verdad? Más que todo eso es por este esfuerzo grande que estamos haciendo de responsabilidad social para desinfectar todos los vehículos institucionales de esas instituciones, valga la redundancia, de primera atención ante el COVID, ¿verdad? Qué mejor manera que desinfectando los carros donde los funcionarios se movilizan diariamente y este equipo nos permite desinfectar al 100% ante virus y bacterias de una forma rápida y segura. ¿Cómo funciona? Es un gas, es un equipo generador de ozono, ¿verdad? El ozono es un derivado del oxígeno, ¿verdad? Es sumamente potente, ¿verdad? Oxidante, lo que hace es eliminar al 100% de las bacterias, pues tiene una manguerita, la manguerita se inyecta dentro del carro, el carro está encendido, ¿verdad? Y lo que hace es distribuir el ozono durante el proceso de más o menos 5 minutos, ¿verdad? Que se dura con el gas dentro del vehículo y pues ya ahí lo que hace es eliminar todos esos virus y bacterias y pues queda el vehículo desinfectado. ¿Me decía usted que la intención es hacer esto como una acción social por parte de la empresa? Por supuesto, sí, nuestro interés es ese, siempre queremos ayudar al cantón, a los cantones alrededores, ¿verdad?, de nuestras dos sucursales, ¿verdad?, que tenemos en Ciudad Naili también. Pues es un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo adicional que hacemos, es parte del compromiso que como empresas tenemos que hacer siempre y cuando vinieron y nos mostraron este equipo, pues vimos una oportunidad de poder ayudar, ¿verdad? Y esta es una actividad que queríamos organizar, pues para que conocieran el equipo y el servicio que íbamos a brindarle a las instituciones de primera atención. La intención es darlo de manera gratuita a las instituciones de primera respuesta como son la Cruz Roja, Municipalidad, Policía de Tránsito, Bomberos, Ministerio de Salud, Caja Costalicense, Seguro Social, entre otras. Cada vez que hacemos un operativo, que vamos a notificar órdenes sanitarias, que hacemos operativos con las otras instituciones, hay que llegar a lavar los carros, las medidas tal vez no son tan profundas, ¿verdad?, como sí se va a hacer con un sistema de estos, entonces eso nos ayuda muchísimo a nosotros, a Cruz Roja, a Tránsito, Fuerza Pública, Caja Costalicense, el Seguro Social, para poder tener un poco más de certeza en que estamos moviéndonos, ¿verdad?, de una manera más segura. Bueno, para nosotros es sumamente importante, como usted bien lo dice, nuestros compañeros están expuestos todas las 24 horas del servicio a que se pueda tener que atender personas que estén con síntomas de COVID o que tengan alguna enfermedad, que pueda causar algún tipo de transmisión a nuestros compañeros, entonces para nosotros es sumamente importante este aporte que está haciendo el Taller 3B a nuestra institución con el fin de que puedan ser desinfectadas las unidades cada vez que se requiera por hacer uso de estos vehículos por personas que tengan algún tipo de enfermedad que pueda traer algún tipo de contagio para los compañeros. Para nosotros, o creo que para todas las instituciones que estamos en primera línea, llámese Cruz Roja, llámese Fuerza Pública, Policía de Tránsito y otros cuerpos policiales que también en migración, que están en carretera, día a día ahí con contacto más directo con la población, para nosotros es un gran beneficio, ya que el desinfectar las unidades con este sistema que trae el Taller 3B y está colaborando con estas instituciones, realmente es beneficioso para todos nuestros cuerpos policiales. Yo creo que primero reconocer el esfuerzo que ha hecho 3B en cuanto a lo que es la adquisición de este equipo pioneros acá en la zona, inclusive a nivel nacional, pues según nos decía la familia acá, don Baldomero e hijos, pues que hay pocos equipos en el país en esta línea de desinfección a través de ozono. El hecho de que vuelvan a ver las instituciones en este lanzamiento, yo creo que es de suma importancia agradecerles el esfuerzo. Yo creo que en esta línea de responsabilidad social que le ha caracterizado a 3B, yo creo que no es ajeno a ellos, recordemos que también han estado muy de lleno en todas las iniciativas de carbono neutro, al hecho de estar presentes ahí, hemos inclusive en algunos momentos pues hecho algunas cosas a nivel de gobierno local, pero agradecer este gesto, verdad, y a todas las instituciones que están acá presentes. El Taller de Enderezado y Pintura 3B, ubicado tanto en Pérez Celedón como en Ciudad Neili, decidió apostar por la sostenibilidad y tras realizar una serie de cambios en su manera de operar, hoy son carbono neutral.